...estamos a punto de poder celebrar... ...la magnífica fiesta en honor al patrón... ...de esta magnífica ciudad... ...y como no podía ser y como Linares es una ciudad solidaria... ...por los cuatro costados... ...pues nuevamente nos lo demuestran... ...con esta colecta extraordinaria de sangre... ...que desde el Centro de Transfusión de Sangre... ...planifican, organizan y bueno... ...y agradecer también al Ayuntamiento de Linares... ...junto con la Hermandad de Sangre de Linares... ...pues que hacen posible que esta colecta... ...se pueda hacer un año más... ...básicamente este tipo de colectas... ...las hacemos también para solidarizar... ...para trasladar la importancia que tiene... ...la donación en nuestros centros sanitarios... ...ya que sin esas bolsas de sangre y de derivados... ...no podríamos hacer muchas de las actividades que hacemos... ...no solo quirúrgicas sino también transfusionales... ...y en definitiva salvar vidas... ...los datos que tenemos hasta la fecha del día de hoy... ...es que en la provincia de Jaén... ...se han recolectado 14.408 bolsas... ...1.225 de plasma además... ...y aparte se han incorporado 1.408 nuevos donantes de sangre... ...gracias a todas estas personas que nuevamente... ...se van incorporando pues es posible... ...que no nos falten, que nos podamos abastecer... ...en cada uno de los centros... ...y mantener los niveles de reserva... ...que procuramos tener a lo largo de todo el año... ...yo desde aquí pues primero dar las gracias al municipio... ...a los linarenses y a las linarenses... ...pues por lo que hoy, por ese gesto tan grande... ...que es donar vida y por la solidaridad que eso conlleva... ...después también hacer un reconocimiento expreso... ...a lo que es la hermandad de donantes de sangre... ...y a su presidente, a Juan a la cabeza... ...porque sin la actividad, sin la organización... ...y el llegar a cada una de esas personas... ...para que se vuelvan y se incorporen nuevos voluntarios... ...pues no sería posible esto... ...y por último pues no se me podía olvidar... ...a los profesionales sanitarios que trabajan... ...en el centro de transfusión de sangre... ...hoy nos acompañan nueve de ellos... ...entre celadores, auxiliares, enfermeros y médicos... ...pues que hacen posible que esta donación se haga... ...con todas las garantías y con toda la seguridad posible... ...a lo largo de estos tres años... ...para el gobierno andaluz hemos puesto como prioritario... ...el fortalecer, el mejorar las instalaciones... ...que este centro de transfusión provincial de sangre tenía... ...y bueno, el compromiso mayor se refleja... ...en las inversiones que hemos hecho a lo largo de estos tres años... ...han sido más de 1,2 millones de euros... ...se han invertido en renovar la sala de donación del propio centro... ...se han sustituido las dos unidades móviles... ...que hacen posible que puedan llegar a todos los municipios... ...de la provincia de Jaén... ...con una obsolescencia que tenían de más de 20 años... ...se ha hecho también lo que es la reforma... ...y se está ejecutando ahora mismo la reforma integral... ...del propio centro en la parte superior... ...haciendo también una zona y un aula de formación... ...y también tratando lo que es la climatización... ...de todo lo que es los cerramientos y la cúpula... ...y se ha comprado material para mejorar y tener... ...más calidad a la hora de lo que es la realización... ...y la fabricación de productos también... ...que sirven pues para muchas curas a nivel de ojos, de rodillas... ...y evitan también intervenciones quirúrgicas... ...con esto pues se ha dado un apoyo y un refuerzo... ...a esa necesidad de infraestructura y de equipamiento... ...y facilitamos pues que esta gran labor... ...que se sigue haciendo en la provincia de Jaén... ...porque somos referentes a la hora de donación... ...a la hora somos provincia que nos autoabastecemos... ...pero que también abastecemos a otras provincias... ...que tienen unos números, unas cifras menores... ...y no tenemos otra manera que agradecer... ...en el día de hoy junto a la gerencia... ...del área de gestión sanitaria norte... ...Belén Martínez Lechuga y su directora de enfermería... ...que se trabaja en colaboración... ...para que todas estas pequeñas grandes acciones... ...sean una realidad y nos podamos beneficiar... ...toda la población que en un momento dado... ...podamos necesitar de esas transfusiones... ...muchas gracias. En todas las colectas que hemos tenido aquí en Linares... ...hemos batido récord también... ...hoy preveyendo y claro esa es una ciudad... ...donde el calor nos regala esos rayos de sol... ...con más generosidad que en otros lugares de la provincia... ...y el centro de transfusión junto con la hermandad de donantes de sangre... ...han previsto también esto... ...han reforzado el equipo de profesionales sanitarios... ...que los van a atender... ...hemos puesto una franja horaria de empezar desde las 9... ...que ya están donando... ...de hecho hay una concejal del Ayuntamiento de Linares... ...que transmite esa solidaridad... ...y quiere con ello contribuir a esa difusión... ...y hemos hecho la franja de las 9 a las 12... ...preveyendo que a partir de las 12... ...que es cuando más puede apretar el sol... ...pues el gran grueso de personas que se han inscrito... ...puedan haber hecho ya... ...y haber realizado la donación de sangre".